Dentro de un precioso, muy seguro e impecable condominio horizontal, Inmobiliaria Anabel tiene el gusto de poner a su disposición esta magnífica residencia en la Colonia Florida. Espectacular diseño arquitectónico de espacios abiertos y llenos de luz. Seguridad, lujo y ubicación, las tres mejores cualidades de una propiedad. Amplia y agradable terraza. Espaciosa cocina, completamente equipada. En el primer piso, se encuentra un estupendo espacio, que puede ser un despacho, salón de juegos o familiar, así como sus tres amplias recámaras. Con salida al balcón, techos altos, baño y vestidor, la principal es espectacular. Todas tienen baño y vestidor. Además, la casa cuenta con dos cuartos de servicio, cuarto de lavado, dos bodegas y un amplio estacionamiento. Por si todo esto fuera poco, en el segundo nivel, tiene un fabuloso espacio, con un salón, recámara con baño y un precioso balcón. Comuníquese con nosotros y no se pierda esta gran oportunidad que tenemos para usted en Inmobiliaria Anabel.